Aguila Roja cuenta ya con una base de casting actoral muy sólida. A la hora de hacer la película hemos sumado nuevas incorporaciones sorprendentes. Y creo que nos ha quedado muy bien. Queríamos dar caras nuevas, historias nuevas, y incorporar personajes ajenos o que no participan en la serie nos parecía una forma de añadir alicientes a la película. Perdón. Ariano Peña, Antonio Molero, Martina Klein, y que le van a aportar una buena dosis de comedia, de romanticismo, de aventura. En la película a Satur se le van a unir dos nuevos compañeros de viaje. Uno hace Padre Mateo y el otro hace Antoine, un francés que de verdad que te mueres de risa. Mi personaje es Antoine, un chaquetero, un astuto político y que va cambiando de chaqueta según sopla el viento. Está a punto de morir ahorcado y cuando están a punto de ahorcarle aparece la comitiva del Papa. Y ve que van a ahorcar a un cura y el Papa le indulta de alguna manera. Padre de Mateo Saldaña para servirle. Bravo. ¿Y cuál es tu parroquia, Mateo? Pues ahora mismo estoy destinado, digamos, entre Pinto y Valdemort. Había dentro del guión un personaje de una mujer enigmática, un poco el sueño de cualquier hombre y pensamos que Martina podría hacerlo. Entra Martina. ¿Has tardado mucho? ¿Siempre recibes así a tus invitados? No, es especial para ti. Es una mujer de almas no mar, que va sola por el mundo y con mucho coraje, necesita un poco de ayuda, entonces va a buscar al héroe. Ayúdame a liberarlo. Dime cuánto dinero quieres y te lo daré. La aventurera, la heroína. Como hay una morena, una rubia guapísima. Y bueno, hay una historia ahí con Gonzalo. Corta. Soy la mano del rey y me voy a hacer lo que necesita para matar al rey de España. El cadáver de Felipe IV no está en su cama. ¿Dónde está? Me voy a encontrar en mi camino, en la Guida Roja. I'm going to have to fight with him and who knows. No fue difícil encontrar al Cossaco. Sabíamos de su manejo absoluto de armas, de caballos y creemos que aportaba a la película una fuerza que al espectador le va a dejar con los ojos muy abiertos. Prevenidos y acción. Creo que el peso de la comedia, tanto él como el personal de Mariano Peña, lo van a llevar muy fuerte, igual que Satur, van a hacer un trío cómico ahí importante. ¿Haga algo? ¿Qué quiere que haga yo? No sé, algo. Que necesitamos ayuda. Usted es el que tiene influencia con el de arriba. Hemos hecho una secuencia, yo creo que divertida. Lo que sí les aseguro es que van a disfrutar. Con mucha tensión, mucha aventura. Va a estar muy, muy divertido. ¡Dios mío! ¡La peluca! Va a ser el aventurón del siglo.